¿Qué pasa? Ah no, estamos atraparos en la bolsa de papas. Es una época de puerte хотел. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Que bien, ahí está la salida Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Siguiente Me pregunto que están haciendo los eliminados. Ok, ya llegamos, ahora vengámonos. Ay no. Entonces, ¿quiénes están subidos por eliminación? Ah, ok. ¿Pero qué está pasando? Gracias para ver el video. U'res all welcome. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!